El Ministerio Público logró la detención judicial en la audiencia preliminar en contra de los sujetos capturados durante un operativo que realizó la Policía Nacional en el sector de Locotillo, a quienes se les decomisaron más de 10 millones de lempiras en droga, la cual iba a ser distribuida mediante el narcomenudeo. El Ministerio Público, a través de la unidad de microtráfico, luego de analizar el informe, determinó ya interponer un requerimiento fiscal contra José Francisco Joa Martínez, Wilmer Alexander Paz, Jimmy Noé Ramos, Nelson Eduardo Rodríguez, Jorge Alberto Caballero, Freddy Alexander Zelaya, Cristian Valentín López, Octavio Abelardo Olivero. Estos ocho individuos fueron detenidos durante una operación la noche del miércoles en el sector de la aldea Locotillo, en San Pedro Sula, donde se encontraron drogas valoradas en más de 10 millones de lempiras, armas de fuego, entre otros elementos como ser balanzas y otros utensilios que son propicios para la preparación o elaboración de droga que supuestamente es distribuida en la zona del Valle de Sula. Estos ocho sujetos fueron presentados ante los juzgados por los supuestos delitos de tráfico de droga, asociación para delinquir, atentado, porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido. Quedando los ocho con medidas de detención judicial y van a retornar al juzgado el día 28 de julio a las 9 de la mañana para la audiencia inicial, en donde el Ministerio Público hará acompañar a esta audiencia de los dictámenes toxicológicos, así como también de las pericias de las armas que le fueron decomisadas, entre otros elementos que indican que efectivamente los ahora imputados están vinculados a estos delitos por el cual fueron acusados. Para Noticia y les informó Eddie Andino.